La fiscal denunciada, Doris Rivero, quien se encuentra internada, es investigada por el delito de confusión. Su asistente presentó declaración este viernes. Hay un incumplimiento de deberes, están viendo la probabilidad de la confusión, que es el hecho más claro con el que están arrancando esta investigación. Como testigo de la supuesta extorsión, declaró en la Fiscalía de Distrito el asistente de la funcionaria pública, Doris Rivero de Prado. Su relato es importante dentro de la investigación que llevan adelante fiscales de la unidad anticorrupción. Ha declarado un funcionario, un funcionario que trabajaba en la Fiscalía, ha declarado, ha declarado y eso va a ser muy importante para el análisis de los fiscales. Mientras tanto, el Fiscal General analiza los datos y evidencias recibidos en este caso, para posteriormente suspender o ratificar a la investigada Doris Rivero. Dentro de lo que es la parte administrativa del Ministerio Público en cuanto a suspensión de institución, el Fiscal General no ha tomado todavía ninguna decisión, está esperando un informe completo de los fiscales. Para evitar que los casos en tránsito que manejaba Doris Rivero queden sin atención, se designará a un fiscal suplente mientras dure el proceso.